Bueno, hace parte de la garantía de poder generar oportunidades a la gente en Norte de Santander. Estas oportunidades que precisamente tienen que ver con los sueños de 120 familias en temas de emprendimiento y que desde la Gobernación de Norte de Santander se ha estructurado una ruta de emprendimiento, se ha estructurado una red de emprendimiento de instituciones públicas y privadas que permiten precisamente no solo dar el capital semilla o apoyar con estos equipos, sino además que tiene todo un componente de estructuración de idea de negocios. Por eso hoy quisimos compartir con estas 120 familias y decirles que cada sueño que han tenido ellos, cada una de las ideas que han planteado, hoy tienen una mano amiga que les está acompañando, pero que hay toda una estructura de red que les va a seguir acompañando, ojalá para que haya un mayor crecimiento, puedan seguir generando empleo. Y la meta, como les dijimos, son 120 empleos que se están generando, pero ojalá pudieran generar cada unidad de negocios uno o dos empleos más. Estaríamos hablando de que este tipo de iniciativas van a posibilitar generar empleo en el departamento. El otro anuncio que es también muy importante es que en los próximos días vamos a lanzar el programa bandera de emprendimiento de esta administración. 5.000 emprendimientos que van a ser acompañados por la administración, 2.500 jóvenes y 2.500 mujeres. Se va a hacer una gran convocatoria para que todos los que tengan la idea de participar lo puedan hacer.